Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME informática hoy con la lección 20 del curso de excel 2016 bien nos puede pasar que estemos usando un ordenador que no tenga una versión de excel y tengamos que abrir un documento de excel entonces yo les voy a mostrar una opción para ello que es un excel online para hacer esto nos vamos a meter por internet y tenemos que tener una cuenta de outlook o de hotmail nos vamos a meter por hotmail y vamos a meternos aquí para iniciar sesión bien entonces yo aquí vendría y voy a poner una de mis cuentas si no tienen una es tan fácil como hacerse un correo electrónico con outlook o con hotmail vamos a ponerla y ahora vamos a poner la contraseña bien entonces aquí vendría y le vamos voy a poner ahora la contraseña iniciar sesión y aquí ya me está entrando bueno ahí lo que sale es mi correo pero yo me voy a meter por estos cuadraditos que tengo aquí y voy aquí voy a tener opciones como ven tengo word excel power point one note una serie de ellos que me pueden servir en mi caso lo que estamos viendo es excel pues me metería en excel entonces aquí ya tenemos opciones que se parecen mucho al excel que nosotros hemos usado podemos abrir un nuevo libro en blanco y aquí ahora nos sacaría pues como una hoja muy parecida a la que nosotros podemos usar en excel ahí está lo único que los menús son algo más recortados ya tenemos el de inicio tenemos el de insertar datos revisar pero como ven no están completos entonces es un poco para que podamos modificar una hoja o si queremos hacer una desde cero pues que no sea muy complicada si yo quiero abrir un archivo pues puedo venir aquí archivo decirle abrir y tendría tendría la opción de subirlo o de sacarlo desde el one drive que es donde él me va a guardar el documento y luego tendría guardar como que también me dice guardar como en one drive que como saben es un servicio para de guardado de archivos que nosotros por el mero hecho de tener una cuenta de hotmail pues nosotros vamos a tener el one drive si vendríamos aquí pues lo vamos a ver por aquí que va a estar aquí el one drive entonces si yo le doy al yo tener cuenta de hotmail pues aquí lo tendría ya los archivos y si tengo alguno por ejemplo de excel de word o de lo que sea pues él me lo abriría y en principio pues no tendría mucho más esta opción para nosotros poder usar un excel aunque se ha recortado pero que sea el oficial de microsoft muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm también me gustaría que compartieran este vídeo y los demás vídeos que tengo en mi canal con sus conocidos por medio de las redes sociales correo electrónico whatsapp etcétera y así los conocimientos van a llegar a más gente muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana un saludo